DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González 100% Cumbia, Perraca de Colombia 100% Cumbia, Perraca de Colombia Bajo la conducción y elección de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y elección de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana A ti zapalméjito 40 años nos respaldan ya en este ambiente 40 años nos respaldan ya en este ambiente 40 años nos respaldan ya en este ambiente